¡Otro! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí! ¿Vieron eso? La sombra. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Mesalian Video Channel para otro video más de Super Vida Adventure, chicos. Y hoy les tenemos una gran sorpresa porque iniciamos una nueva serie, chicos. Sí, que nos habían pedido por ahí un suscriptor, chicos, que por aquí va a salir. Aquí está, sí. Chicos, una nueva serie sobre los... ¡Uy! ¿Qué hace Vayden? Brinca y brinca y brinca. ¡Bugs increíbles de Super Vida Adventure, chicos! Sí, nueva serie, chicos. La verdad que va a estar increíble. Les vamos a mostrar bugs muy padres, ¿ok, chicos? Y aquí, miren, aquí vamos a mostrarle el primerito. ¿Es un bug o aves fantasmas? Observen, chicos. Vean. Vean nada más lo que va a pasar. Ustedes díganos también si es un bug o es... ¿O qué es, chicos? Miren. Chequen lo que le pasa a las pajaras. Vean. ¡Uy! ¡Sí desapareció, chicos! ¿Qué pasa, chicos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿En qué parte del hub? ¿Dónde están, chicos? ¡Desaparecieron en el cielo! Allá se ve. Allá se ve, miren. Hay otro. Hay otro, miren, chicos. Vean. Vean. Vamos a ver. ¡Uy! Chicos, ¿están de acuerdo conmigo de que...? ¿Por qué desaparecen? ¿En el cielo? Vamos a ver otra vez, chicos. Vamos, Bailen, acércate. Y yo estoy vestido con el skin que quiero... Que quiero que saquen el nuevo mundo. El mundo del oso panda, chicos. Espero que saquen el oso polar. También, chicos. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, chicos. Ahí va. Vean. ¡Los tres desaparecieron! ¡No puede ser, chicos! ¿Dónde está...? A ver, otro, otro, otro. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¿Vieron eso? La sombra. No puede ser, chicos. Díganos en los comentarios, por favor. Dice, cruzando las paredes de fuego. Chicos, otro bug que aquí encontré, que está increíble, pero está acá en el valle de la nieve. Ese sí es un bug, ¿ok? Este de las aves como que está dudoso. Por eso, dime en los comentarios si es un bug o qué ondas. Porque a Eric 412 le faltó programar que las aves se vayan hacia otro lado. Que no desaparezcan, chicos. ¿Ok? Vean. Vamos a entrar aquí a la casa. Y hay un bug. Bueno, chicos. Más de un bug, pero poco a poquito. ¿Ok? Vean. Aquí está Rodolf. Yo estoy feliz por rezar aquí, Baten. Ok. Aquí está Flake. Pero observen, chicos. Observen lo que va a pasar. Si yo me acerco un poquito más. Vean. Vean el fuego. Pero si me pongo atrás de Flake. Vean lo que va a pasar, chicos. ¡Ay! ¿Qué es eso, chicos? Atravesé las paredes. Vean nada más. Estamos en el cielo, chicos. La casa está flotando. Como les dije en el video del truco de la moto del desierto de Bimote. Que me ponen en el muro. Estamos en el cielo, chicos. ¿Qué es eso? Y miren. Otra vez cruzando las paredes. Vean este bug, chicos. Vean. Aquí todo bien. Aquí todo bien. O sea, si yo no me pego a la pared. O sea, si nada más doy vuelta. Miren. No pasa nada. Observen. Pero. Pero, chicos. Vean. Si yo. Si yo. Presiono más. Van a ver lo que pasa. ¡Miren nada más, chicos! Desaparece. Si me pongo a correr, chicos. Vean lo que está pasando, chicos. Miren. Aquí no desaparece. Aquí sí. Aquí no. En la esquina, chicos. Ese es el problema. Vean. Ah, ojo. También ustedes. Uy, me salió. También ustedes, chicos, lo pueden hacer. Vean. Todos los bugs que estoy haciendo son chicos. Pues los van a probar ustedes. Ahí va. Vamos. Miren. No tengo nariz. No. Oh. ¿Qué es eso? No puede ser, chicos. ¿Por qué desaparece Beiren? Ay, chicos. Beiren. El mago de circo. Así le llamé a este bug. ¿Ok, chicos? Bueno. Igual también opinen. Recuerden, ¿eh? Recuerden. Pueden ser bug o pueden ustedes decirme qué está pasando. ¿Ok? Vamos por acá. Aves. Aves fantasmas. Ahí están las aves fantasmas. Vamos por acá, chicos. Ahí, chicos. Miren. Observen lo siguiente. Por favor. ¿Ok? Observen lo siguiente. Aquí voy a agarrar esta roca. Que la agarró el Beiren chiquito. Que ya les mostré. El spoiler de la nueva versión 10.0, chicos. Un cosmético que van a desbloquear en la colmena de un Beiren chiquito. Miren, chicos. Observen esto. Miren. 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 Pongan atención. Vean lo que va a pasar. Vean, chicos. Vean nada más. Vean cómo. Vean a la roca. Vean, por favor. Vean el sub y bajas. Está temblando. ¿Qué es eso? Vean, chicos. Vean, vean, vean. Estamos observando igual que yo, chicos. ¿Qué pasa con el sub y baja, chicos? Miren, 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 miren. Miren cómo tiembla. Miren los pies de Beiren. Miren cómo desaparecen los pies, chicos. Miren. Y cómo está en el aire. Miren cómo está en el aire, chicos. ¿Es un bug? ¿Qué es eso? Vean el sub y baja cómo tiembla, chicos. Vean, vean. ¿Ok? Vean cómo está de padrísimo. Vean. Voy a ponerme un poquito más para acá para que vean bien todos los ángulos, chicos. Vean eso. Vean, 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 vean. ¡Wow, chicos! Beiren es un mago. Está flotando y aparte está agarrando una roca sin mano abajo del puente, abajo del sub y baja. ¿Qué es eso? Chicos, está en el aire, Beiren. Está en el aire. También como les enseñé en la primera versión de Super Gravento que acabamos de subir, chicos. Vean eso. Vean eso, chicos. Chicos, ¿qué está pasando? No puede ser, chicos. ¡Qué genial! A mí me encantó este bug. Me encantó para mostrarse a los chicos. Miren, miren, miren cómo... Miren, 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 miren. Miren. No termina ahí todo esto, chicos. Vean, si yo brinco... Vean. Ahí sigue la roca. Ahora, vean para acá. Vean, 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 ¿eh? Vean lo que va a pasar. Me voy a poner como que de frente para que ustedes observen. A ver, voy a dar vuelta. Por aquí, eso. Vean. Vean cómo tiembla. Ahí está, vean. Camina. Ahí viene. Miren, chicos, miren. Miren, miren cómo tiembla. Miren cómo tiembla. No puede ser, chicos. Qué bug tan genial. Miren, chicos, cómo tiembla. Miren, miren cómo viene esta en el aire. No puede ser. Ok, la madera no es lo mío. Vamos a ir al valle de la nieve. Y recuerdan ustedes el elevador que está de madera donde están los alces. ¿Sí? Ahí. Y que con una palanquita tú puedes darle clic a la palanca y el elevador se sube a la montaña donde está el osito a rescatar. Sí, yo sé que tú lo recuerdas. Vamos para allá y observen este bug. Porque sí está. Pues es un error más que nada. Un error del juego que no debe de ser. Pues es un bug. Porque bug significa error, chicos, en inglés. Ok. Vamos para acá, pero cuidado porque los alces son rapidísimos, chicos. A ver, aquí está. Aquí está. Toma. Toma. El segundo, chicos. Y también van a ver otro bug con los alces. Porque los alces vuelven a aparecer aunque ya los destruí. Y eso no debe de pasar, chicos. Miren, aquí está el bug. Son dos bugs en uno. Los alces y este elevador. Miren por acá, chicos. Observen. Está, pues aquí la plataforma donde va y desensube. Vean en el lado derecho de la pantalla. Está bien. La madera que toca con la madera que está vertical o parada. Vean cómo está centrada. O sea, sí cabe. Y de hecho se ve. Hay un agujerito blanco. Ahí, ahí. Esa aberturita. Ahí está. Ahí la vieron. Esa aberturita, chicos. Pues quiere decir que la madera sí pasa por ahí. O sea, el puente. Ok. Por ahí está pasando. Y obviamente, chicos, pues cuando Biden le da clic a la palanquita, pues se sube sin ningún problema. Pero en el lado derecho, chicos, de este elevador, ahí está el problema. Ahorita lo van a ver. Ahí está un error. Vean la madera. Vean cómo la madera sobrepasa la madera que está parada, chicos. O sea, cómo es posible que cuando Biden le da clic a la palanquita, ¿sí? Cómo es posible que sí pasa la madera, chicos. Esto es imposible. Se debe estar atorada, chicos. Ahí no puede caber. Vean, miren. Activo la palanca. Y vean, chicos. Cómo viene hasta acá arriba el elevador sin ningún problema. Eso no es posible, chicos. Miren, ya llegó. Otra vez va a subir. ¿Cómo se puede salir si no cabe? Miren, vamos a bajar. Y ahí están los alces. Como les dije, otro bug. Los alces vuelven a aparecer, chicos. La sombra tenebrosa. Bufanda, chicos. La bufanda. Observen, chicos. Voy a ponerme este cosmético de 8-bit beer. Y me voy a poner el cosmético de la bufanda. Y quiero que observen lo siguiente. Quizá ya te diste cuenta. ¿Pero ya viste? ¿Ya viste la sombra de Beiden? ¿Es un bug o es parte del programa? O sea, del juego. Mira. ¿Ok? Me voy a cambiar. Ok. Fíjate. Me voy a cambiar con el gorro. Y vean también qué pasa con el gorro. No tengo cabeza. No tengo cuerpo, chicos. Solamente se ven los cosméticos. ¿Ya viste? No puede ser posible, chicos. Esto es increíble, chicos. La verdad, yo no lo probé con otro skin. Pero con el de 8-bit me pasa esto. Si no te dabas cuenta, pues ya lo viste, chicos. Bueno. Vamos a otro. A otro bug. Que también está increíble. Y lo van a ver, chicos. Ay, Dios santo. Dios santo. Tantos bugs. Tan bonitos. Y aquí vamos a presentarle otro, chicos. Vamos por aquí en el pueblo de tortugas. Y damos. Vamos. Vamos. Vamos, Beiden. Sube, sube. Sin parar. Sube, sube. Beiden. Ya. Vamos ya. Sí, chicos. Ay, aquí en el trampolín. Y vamos otra vez en el trampolín. Y, chicos, como ustedes lo vieron. La simetría no es lo mío. Ok, chicos. Miren. Ahorita vamos a ver. Ok. Les voy a enseñar. Tendrán que destruir las abejas. Un derechazo de Beiden. Otro derechazo. Y toma. Miren, chicos. Aquí. Ok. Vamos a ver. Aquí están. Miren. Observen este. Aquí está la miel púrpura. Miren cómo está bien hecha la simetría. O sea, la línea. La delimitación de la miel púrpura. Cómo está derechita, chicos. Vean. Ven. Que no tiene ninguna deformación. Está todo simétrico. Pero si yo vengo para acá, chicos. Vean esta miel púrpura. No está derecha. Ahí está. Miren. No está derecha. Tiene un pico salido. Debería estar derecha como las demás. Yo creo que este sí es un bug o un error que tienen que corregir. Ok, chicos. Si tú me dices. Ay, es que ese es el camino. No. Porque allá también está así. Y vean. ¿Por qué les digo? Esta está derechita. Ok. Miren. Ahí está derechita, derechita. Todo bien. Y aquí, chicos. Miren el árbol. ¿Qué está pasando con este árbol? Se le salió un triangulito de madera. Que no se ve nada bien. Esto también es un error, chicos. Ok. Algo que deben de corregir. El árbol está como entonces. ¿Cómo que ha salido? Ya no lo entiendo, chicos. ¿Ustedes qué dicen, eh? Y, chicos. Está genial todo esto. Y, bueno. Pues, espero que te haya gustado. Te mando un fuerte abrazo. Y, chicos. Mandamos saluditos. Hasta la próxima, chicos. Bye. 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 Bye.